Además de la confianza y seguridad, proyectar una buena imagen es una valiosa carta de recomendación. Es por eso que ahora más que nunca, hombres y mujeres han decidido mejorar su apariencia incrementando su interés en tratamientos estéticos. Un estilo de vida saludable es irreemplazable, pero en ocasiones la dieta adecuada y el deporte no logran obtener el plus que una cirugía plástica sensata y equilibrada te puede dar. Queremos asesorarte para elegir de modo responsable el procedimiento que más te ayude a corregir una mirada cansada, la armonía del rostro o mejorar el contorno corporal. El Dr. Roel Molleda brinda servicios estéticos de excelencia. Ven a conocernos. Acompáñanos en este breve recorrido sobre las 10 cosas que debemos saber para una cirugía plástica exitosa. Esculpir el cuerpo es un tratamiento muy frecuente y seguro para remover depósitos de grasa. Recuerda que la liposucción no es un método para perder peso y su resultado no se mide en kilos o en tallas. Bien indicado, te ayuda a marcar el abdomen, el pecho y reducir la cintura. Tenemos los mejores métodos a tu servicio. Los resultados de una liposcultura son mejores si van seguidos de un programa de ejercicio o gimnasio. Ningún resultado es mágico. A pesar de una pronta recuperación, se requiere de cuidados y compromiso para mantenerse en forma. La liposucción no te dará un abdomen de lavadero, a menos que tú ya poseas una musculatura abdominal trabajada. Pero definitivamente te ayudará a lucir mejor tus horas de gimnasio con una silueta más delgada y definida. Te asesoramos sin engaños y te diremos si eres un buen candidato para la intervención. Durante la cirugía del contorno corporal, la grasa aspirada nos sirve para rellenar algunas zonas del rostro o bien transferirla a los glúteos. Te daremos una cintura más pequeña y unos glúteos más firmes. Parte de una silueta agradable incluye un escote encantador. Puedes aumentarlo de una a dos tallas de forma segura. Obtén resultados excelentes combinando nuestra experiencia con una alta tecnología biomédica que te ofrece implantes de aspecto natural y muy suaveza al tacto con garantía de por vida. Somos la opción más idónea de la ciudad. Los senos femeninos son un símbolo de virtud, feminidad y maternidad. En torno a la cirugía de implantes existen muchos miedos infundados sobre la sensibilidad, seno materno, cicatrices y cáncer. Te proporcionamos toda la información requerida para realizar una cirugía plástica responsable, donde no peligre tu salud. Confía tu belleza solo a manos expertas. El paso de los años, la lactancia materna y los cambios de peso corporal pueden dejar tu escote vacío. Esa piel flácida y colgante puede requerir de técnicas de levantamiento muy distintas a un simple aumento con implantes. Elegir la mejor técnica te hará lucir la forma y firmeza deseadas. Los resultados de una cirugía estética de nariz son muy gratificantes. Te brindan un cambio en armonía con tu personalidad y acorde a las facciones de tu rostro. Recuerda que no hay dos narices iguales y no existe la nariz perfecta. Tu resultado será único. Queremos brindarte la experiencia y respaldo de un sinnúmero de magníficos resultados. La cirugía nasal puede corregir la forma y el tamaño de una nariz grande, ancha, aguileña, punta caída, poco definida o sin proyección. Recuerda que los cambios suaves y sutiles a veces son más agradables que una alteración dramática de tu apariencia. Te ayudamos a elegir la mejor opción para ti. Hay tratamientos para suavizar la expresión de la frente y el contorno de ojos que no requieren quirófano y ningún tipo de anestesia, como la aplicación de Botox y ciertos rellenos faciales para corregir arrugas muy marcadas o profundos. Son tratamientos rápidos y sencillos en la comodidad del consultorio. Mejora tu apariencia y siéntete a gusto con tu cuerpo. El Dr. Roel Molleda ofrece tratamientos como liposcultura, implantes y cirugía estética de nariz. Todo con la seguridad de ser atendido por un cirujano plástico certificado. ¡Anímate a conocerlo! Lucero Montemayor. Y Enrique Ramírez, te lo recomendamos.